Bueno, inicialmente ha sido, como ustedes lo han cronicado también, ha sido bastante grave el tema, una hazaña de estos personajes. Estamos preocupados, estamos acá en la repartición para evaluar con los jefes los pasos de Feguil. La verdad que hemos tenido ya varias agresiones, desde la quema de la camioneta para acá, hemos tenido varios compañeros con cada vez lesiones más graves. Hace 50 días todavía tenemos compañeros que no han vuelto a trabajar por la gravedad de las heridas que han sufrido. Y esta, con la ruptura del maxilar, la nariz fisurada, el tabis quinosal, así que está muy golpeado, muy hinchado, todavía no sabemos si hay 10 leyes de alta o sí. No es la primera vez que ocurre este tipo de agresiones. La policía, ¿por qué hay policía presente en el centro, en la zona de la peatonal? ¿Qué pasa? ¿Están, no están? ¿Llegan siempre tarde? ¿Cómo es la ley? Sí, lo que pasa es que, claro, un policía por ahí te podía agarrar uno, pero en este momento eran tres. Uno le pega de atrás, el otro le pega un cabezazo, después le agarra una patada en el piso, así que tiene más toma en los brazos, lo que se ha cubierto. Pero bueno, un policía de pronto por ahí, no, hasta que llegaron los otros policías, ya se había... Y el de hecho ya estaba consumado. Víctor, ¿quiso controlar a un vendedor ambulante? ¿Eso es lo que pasó? Sí, son... Sí, vino a retirar, pero aparentemente lo estaban esperando. Teníamos en esa cuadra tres impractores, uno en cada esquina, además el que andaba caminando en toda la cuadra, y bueno, ahí se produjo el regreso. Bien. ¿Cuándo pueden definir las acciones a seguir, digamos, de aquí en adelante? Sí, bueno, estamos desde ayer evaluando con un director, su director, y bueno, vamos a pedir para el lunes una reunión con el secretario general, el secretario de gobierno y o el mismo intendente, para ver qué es lo que vamos a hacer, porque te digo, estamos teniendo muchísimas agresiones y como te decía, cada vez más graves, entonces es preocupante el tema. Creo que tiene que haber un compromiso más de las autoridades, porque así ya no se puede. De todas maneras, hoy vamos a evaluar, el jefe de la turno va a evaluar y vamos a ver si están dadas las condiciones como para salir de abajo.